Fuerte, fuerte, fuerte ¿Cómo lo va a ganar mi gente de Orihuela? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vuelve, vuelve! Desde Corazón de la Mazuría A ver dónde está la gente que estamos tomando chichita esa noche ¡Adiós, saludos, familia! ¡Hey, hey, hey! Que me no participa con la escritura Que me no participa con la escritura Todo el mundo en la escritura Todo el mundo en la escritura ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡A ver, comenzamos a buscar los dirigentes de Sardinas! ¡Eso! ¡Arriba la manito! ¡A ver dónde estamos los que estamos apoyando a Bolívar Nieves! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver dónde estamos los que estamos tomando chichas! ¡Eso! ¡A ver cómo estamos gocemente esa noche! ¡Eso! ¡Bueno, que seguimos adorando al gran amigo, el maestro del estudio, Carlitos Producciones! ¡Un fuerte abrazo a nuestro amigo! ¡Trabajando con la gente de talento de la basura y con Oriena! ¡A ver cómo estamos los senos Sardinas! ¡A ver cómo estamos los que estamos apoyando a Bolívar Nieves! ¡Arriba la cerveza! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, ey, ey! ¡Una bulla para la familia Andy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los que estamos tomando, se besan arriba la mano! ¡¿Quieren bailar? ¡Sí, sí, sí! Bueno, quiero presentar, descubrarán porque yo soy Guaurani y quiero saludar a todos en nombre de nuestra nacionalidad como hermano Kichuas que nos acompaña acá. ¡Gracias a nuestro amigo coordinador Cristian Llanes que nos trajo por acá para brindar con ustedes! Entiendo que acá están cazando, ¿no? Entonces, ha sido un grato compartir con ustedes, DJ, ¡Una más! ¡Quiero que nos acompañe a bailar! ¡Revise así! Bueno, quiero presentar a nuestro productor, Carlito Producciones, el más famoso. Aquí le tengo, con él estamos trabajando desde Julio para Salsa. ¡Arriba, arriba con las mujeres! ¡Hey, hey, hey, hey! Todo el mundo que nos acompaña en esa noche y dice, DJ, DJ, ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Al destino del puerto! ¡Suena, suena, suena! ¡Sí! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Al destino del puerto! ¡Oh, Dani! ¡Las y bailar a las hermanas Pichuas! ¡Colono! ¡Alibia Provincia Bailada! ¡Hey, hey, hey! Bueno, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!